Aquí estamos, a ver, vamos, súbeme esto, porfa. No hay indicaciones, ¿no? ¿Hay qué? Indicaciones, no. No, ninguna. Las situaciones las tengo yo en la aplicación. Ya, ya, ya. Ese es el grado de... No, te iba a contar una broma. Es la... Son los potenciómetros del refrigerante. Llevan 122 litros por minuto de refrigerante. Sí, para... O sea, la manguera, aunque estuviera al sol, está fresquita. Ya, ya, ya. Sí, sí, aquí no... El refrigerante líquido, sí, sí, sí. Sí, y este es el flanque del refrigerante. Sí. Inmenso, no sé si es. Y esa es la unidad central. Claro, porque esto puede cargar a 800 voltios para los Porsche, ¿no? Sí. Y para el Hyundai, el IONIQ 5. ¿Te importa que te grabe en un momento? Sí, está muy bien. No, no, el lado bueno, espero que sea este, ¿no? Sí, sí. Este es su coche ahora mismo. Sí, sí, sí. Está cargando a 127 kilovatios. Sí, bueno. Y venía con un 47% de potencia. Si el coche hubiera venido con menos batería y preclimatizado, la carga hubiera sido supercargador. Sí, al no ser un supercargador, no se preclimatiza. Sí, hay mucha gente que viene aquí con Teslas y lo que crean es que... Y primero se acerca por allá, ya. Sí, le indica al coche que va a la condominación. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Y estos son los puntos de carga, estos están en mantenimiento ahora mismo desde Alemania. Y este es el Tesla que está cargando enfrente y este es el suyo. Ya, ya. Muy bien. Son dos millones de megavatios. Ya. Esto con un acuerdo con Iberdrola, ¿no? Sí, para promocionar los puntos de carga que se van a crear, los 55 nuevos puntos de carga. Sí, sí, sí. Perfecto. Vale, pues muchas gracias. Te voy a tomar nota... Ah, sí, porque hay una camiseta, ¿no? Exactamente, sí. Y si son dos, mejor, que tengo muchos nietos mayores, ¿ya? No, solo puede ser... Solo uno. Ya, ya. Que viene fundamentalmente Tesla, ¿no? Bueno, también otros eléctricos, ¿no? Fundamentalmente Tesla, pero Hyundai no se queda atrás tampoco. Sí, sí. Hasta de noche estáis, ¿no? 24 horas. ¿Quieres una botellita de agua? Sí, está bien. ¿Para su señora también? Sí, sí. Tenemos dentro, pero estará casi. Pues muchas gracias. Te doy los datos ahora, ¿no? Sí, muy bien. Toma, Ama. Te cierro aquí, ¿eh? Sácame una foto de la carga, Ama. Ahí está. Míquel, concava. Míquel, concava. Arre.